Madrugada del 8 de marzo del 2014, el avión Boeing 777 y la compañía Malaysia Airlines con 239 personas a bordo desaparece de las pantallas de radar y no llega a su destino. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está el avión y sus pasajeros? Para la entrevista de hoy tenemos la enorme fortuna de poder contar una vez más en nuestro programa con Miguel Ángel Segovia Benítez, comandante de la Armada Española y controlador táctico de aviones en el mar Zetam. En aquel podcast, en el número 16 de aviación RCV, contamos también con su compañero Sergio Acosta Piñeiro, CTA, en una preciosa entrevista en tándem donde hablaban de su cometido dentro de la Armada. Entonces Miguel Ángel nos daba a conocer desde su posición de jefe de interceptación esta, para muchos, desconocida faceta del control militar aéreo, en este caso dentro de la Armada Española, como decíamos. Sin embargo, para la entrevista de hoy Miguel Ángel nos hablará como autor del libro Desde el silencio, tragedia del vuelo MH370. Un libro que según reza en la dedicatoria, pretende ayudar a albergar la esperanza de que algún día sepamos realmente qué fue el vuelo MH370, dedicado como no podía ser de otra manera a los pasajeros, tripulación y todas sus familiares. Desde luego que hasta donde se pueda leer, como se suele decir, hablaremos con don Miguel Ángel sobre su libro. Pues antes de nada, Miguel Ángel, muy buenos días y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación ya por segunda vez. Eneco, buenos días. Un placer para mí estar con vosotros otra mañana más. Pues me consta que Juan Carlos ha leído tu libro con avidez, pero además es que yo ha sido cosa así de tita, eh, Juan Carlos, y nos decía enseguida que tenemos que entrevistarte. Yo creo que le ha gustado, le ha gustado porque se le nota cómo habla del libro, pero Juan Carlos, si quieres, nos puedes hablar de la experiencia que has tenido con la lectura. Bueno, a mí me ha encantado el libro. Se titula Desde el silencio, tragedia del vuelo MH370. Y bueno, la verdad es que me gustaría destriparlo entero, cosa que no vamos a hacer porque creemos que en principio el que esté interesado en profundizar en el libro lo que tiene que hacer es comprarlo, que está además a un precio muy asequible. Esto parece publicidad, pero no está pagada, como dice. Y nada, Miguel Ángel, encantado de tenerte otra vez con nosotros en nuestros micrófonos. Y bueno, pues hablar de tu libro, como diría Paco Umbran, ¿no? Eso es. He venido aquí a hablar de mi libro, que por cierto, les digo a todos, en Círculo Rojo, en la editorial Círculo Rojo, tenéis el libro ya a la venta, desde el silencio. Creo que podéis además acceder a las primeras páginas, creo que se puedan leer, para que os enganche. Y además todos los que sabemos que estáis interesados en aviación, por lo menos los que nos escucháis en este programa, pues yo creo que es un caso, ¿verdad? Porque una de las preguntas que te iba a hacer, además, Miguel Ángel, para empezar, es que qué es lo que te motivó a escribir este libro un poquito. Bueno, los motivos fueron diferentes. El primero, podríamos decir, es que la comunidad aeronáutica no puede permitir que esté de tanto tiempo sin dar una respuesta a la trágica pérdida de un avión con 239 pasajeros. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir intentando que la investigación se reactive, o sea, no dejarlo ahí morir. Es lamentable que todavía no podamos dar respuesta a este misterio. Ese fue un motivo, ¿no? El seguir todavía manteniendo esa inquietud y esa noticia. El segundo motivo fue que me encontré que cuando hice en la investigación de todo este accidente, aunque desde el minuto uno estuve siguiendo el accidente, ¿no? O el accidente o el suceso, el misterio en sí, todo lo que encontraba era en inglés y nada, y muy poquito en francés, pero nada, nada en español. Y bueno, hay muchos lectores, muchas personas que quieren conocer de la aviación y por diferentes motivos, pues a lo mejor el inglés no lo dominan a la perfección como para entender manuales de vuelo o para entender informes de investigación. Así que, bueno, me animé a hacerlo en español, que creo que nuestra lengua así lo merece y hay muchos lectores que, sobre todo en Latinoamérica, me lo han agradecido. Y el tercer motivo también, pues ya es por un tema personal. Yo creo que un investigador y además yo que, bueno, he sufrido lo que se siente al perder a compañeros en tragedias aéreas, tenía que dar respuesta de alguna forma y que eso se, como decía al principio, ¿no? O en el primer motivo, o relacionado con el primer motivo, había que dar respuesta y, bueno, había que seguir escribiendo y dar una explicación desde otro punto de vista, no solamente del suceso, sino simplemente desde el aspecto o la perspectiva del investigador de accidente aéreo. Pues antes de entrar incluso, ahora sí, porque Juan Carlos es quien probablemente conduja un poquito, o conduzca un poquito la entrevista en el sentido en que, bueno, ya ha leído el libro y yo todavía no, lo leeré segurísimo, pero yo creo que, Juan Carlos, tú tienes unos puntos clave, ¿no? Que quieres tocar, quizá que se puedan tocar, ¿eh? Bueno, no. Eso es. Si me permites, Juan Carlos, solamente preguntarte, Miguel Ángel, que esto me imagino que al final es un trabajo de investigación el que has hecho, ¿no? Sí, básicamente la documentación, bueno, la bibliografía lo podéis encontrar, es coger todos los informes que ha habido, también noticias, entrevistas a personas que participaron en la investigación, a otros investigadores que, pues, hombre, están en altos niveles de responsabilidad en cuanto a investigación de accidentes aéreos de la UAFI y, bueno, con todo eso compilarlo, traducirlo y, sobre todo, hacerlo simple y, bueno, y que sea amigable a una persona que tampoco tenga unos conocimientos profundos sobre la aeronáutica y, sobre todo, investigación de accidentes aéreos, porque hay mucha gente que sabe de la aviación, pero, bueno, luego la rama de la investigación de accidentes aéreos es muy técnica y yo he intentado evitar eso. Evidentemente, no es posible todo porque nuestra rama, la aviación en sí tiene mucho tecnicismo y, bueno, la investigación de accidentes aéreos también, pero, bueno, como les decía, necesitaba simplificarlo para que el libro fuera ameno y amigable al lector. Imagino a mí la rama que me fascina también de un escritor, de un autor, es también ese lado de investigación que has tenido que hacer antemano y, además, te iba a preguntar si cuando has requerido alguna documentación o alguna cosa que hayas podido solicitar, si ha habido algún impedimento, has tenido, además de lo que nos decías, que todo el material estuviera en inglés en un 90% o en un 99%, además de eso, ha habido algún problema, quiere decir, si ha habido alguna cosa que has podido solicitar y que lo hayan denegado o que no haya sido tan sencillo obtenerlo. No, la verdad es que estoy teniendo un apoyo total. Desde el primer momento que les expliqué a las autoridades investigadoras de Malasia y de Australia, así como a la OACI, el propósito de mi libro y que era precisamente seguir todavía detrás del rastro del MH370, sin otro ánimo que simplemente explicar la investigación, sin entrar en juzgar a nadie ni hacer un juicio de valor, sino simplemente basándome en las pruebas y luego apoyándome en una hipótesis que era la oficial y más luego mi opinión. Pues ellos, desde el primer momento, como decía, me facilitaron toda la información que yo les requerí. Bueno, por poner un poquito para los que nos están escuchando, pues estamos hablando de un vuelo, de un Boeing 777 que despega en la madrugada del 8 de marzo de 2014 de Malasia y va a dirección, en teoría el destino era Pekín, China, y bueno, pues tras salir del espacio aéreo malayo tenían que pasar a conectarse con Vietnam, cosa que nunca ocurrió. Y a partir de ahí empiezan ya las hipótesis de seguimiento del avión, de qué es lo que pasó en esas horas. Una de las cosas que me encantan del libro es que explicas muy bien cómo funcionan todas las comisiones de investigación de accidentes. Nos mete a todos los profanos en ese mundo y sí me gustaría que nos contaras un poquito el tema de las comisiones de investigación. Bueno, me voy a centrar, si os parece, aquí en España, porque al final, bueno, el resto del mundo funciona igual. Como sabéis, estamos inmersos en relación a la investigación de accidentes aéreos en la OACI. Dependemos de ellos a través del anexo 13, que es el que trata las investigaciones de accidentes aéreos. Y en España tenemos dos comisiones. Por un lado tenemos la CIAIA y por otro lado tenemos la CITAM. Bueno, ambas se regulan por sus reales decretos, pero bueno, también pueden trabajar conjuntamente y una se encarga de lo que es en sí los accidentes de aviación civil y la CITAM se encarga de la aviación militar. No quita de que si hubiese, lamentablemente, un accidente entre una aeronave civil y una militar, se generaría una comisión mixta. Y el funcionamiento, como les decía, es a través de lo que impera en OACI, a través del anexo 13, que te regula cómo debes hacer la investigación. Y luego otros manuales, también documentos de OACI, que te explican ya en sí cómo se desarrolla la investigación. Y bueno, todas las comisiones en el mundo funcionamos prácticamente igual, con lo cual eso también permite estar comisionado en otra organización de investigación de accidentes aéreos. Y precisamente encajar y apoyarles, porque los procedimientos suelen ser similares. De hecho, en el libro también relaciono la cantidad de organizaciones de investigación de accidentes aéreos que participan y todos están amparados bajo ese paraguas, como comentaba, del anexo 13 y los manuales. Y bueno, ahí no hubo fricción de ningún tipo, porque los procedimientos están claros y cómo debe ser la colaboración y la responsabilidad de cada cual. La que va de asesor, el que va de estado representante porque el accidente ha ocurrido en su país, el que va de representante porque es el fabricante del avión, etc. Ahí se ve muy bien en el libro que el anexo 13 lo que deja es que todo funciona de forma prácticamente automática. ¿De quién es el país responsable de ir manejando en cada momento la investigación? Efectivamente. Normalmente, el país que coge el inicio de la investigación, aunque luego puede derivarse en otras sucesivas comisiones o dependiendo del discurrir de la investigación, es donde sucede el suceso. Normalmente, el país se hace cargo donde la aeronave se ha estrellado o ha tenido el accidente. Y luego ya se van agregando, como decía, el estado que ha fabricado el avión, incluso el asesor que ha fabricado los motores, representantes a lo mejor de los familiares, ya se van agregando a esa investigación en función por donde vaya discurriendo. En el caso, por ejemplo, que nos atañe de Malasia Online, la comisión fue una comisión inicialmente tripartita de Malasia con China y luego posteriormente derivó hacia Australia. Y la batuta inicialmente la llevaba a Malasia, pero luego, suponiendo que los restos acaban en aguas del océano Índico y por proximidad con Australia, es Australia la que dirige la investigación. O sea que al final, como decía, al pasar la investigación por diferentes fases, la investigación o la tutela de la investigación puede ir cambiando. Y no solo el tema de la investigación, sino la primera fase de lo que sería el rescate. Sí, bueno, inicialmente los protocolos SAR, evidentemente, los inicia el centro de coordinados de rescate más cercano al lugar donde se ha producido el accidente. Entonces, suele ser, evidentemente, el país donde ha surgido la tragedia. Aunque no siempre corresponde un RCC, un centro de rescate, con las fronteras del país. Puede actuar otro… Existen otras divisiones en el espacio aéreo a través de la OACI que no son fronteras físicas. Y puede actuar un RCC, un centro de coordinados de rescate en un accidente aéreo en el mar, en este caso, que no sea propio del país. En España sí tenemos RCC, ¿vale? Pero hay otros países que no tienen RCC y son organizaciones de rescate las que vienen a apoyar a ese país. Pero porque está así distribuido a través de la OACI a nivel mundial. Y otro punto que me parece interesante es el tema de las investigaciones. Al final, el propósito último de todas las investigaciones de accidentes aéreos es que un accidente no se pueda volver a producir. Sí, bueno, cuando ocurre un accidente, y bueno, contamos con Pablo aquí, que es un jurista, nos lo puede explicar también. Hay cierta… O sea, en un accidente se producen ciertas investigaciones. Una es la investigación técnica del accidente, que lo que intenta es averiguar las causas, ver lo que ha pasado, ¿verdad? Y con eso emitir unas recomendaciones con el propósito de que no vuelva a ocurrir el accidente. Luego, por otro lado, tiene que haber la investigación judicial, que ya busca otro fin, que ya es de puras responsabilidades. Pero no es el propósito, como decía, de la investigación técnica. Los investigadores de accidentes aéreos, los que pertenecemos a las comisiones, lo único que hacemos es averiguar las causas, ver lo que ha pasado e intentar poner barreras mitigadoras o arreglar aquellas que no han funcionado para que un accidente similar o parecido no vuelva a ocurrir. Y uno de los primeros factores que se ve tras este accidente o que se han puesto de manifiesto es el tema de los sistemas de localización de los aviones, de seguimiento. Sí. Evidentemente, como bien decías, el avión desaparece de las pantallas radar a los 40 a 41 minutos después del despegue. Llega un punto de notificación que se llama Igari y tiene que haber esta transferencia entre el control de Kuala Lumpur a Vietnam Control. Ahí, por motivos que se desconocen, evidentemente, porque ya entramos en el terreno de la especulación y de las hipótesis, desaparece inicialmente su transponder, evidentemente deja de ser visible para los co-controladores, y luego acaba también desapareciendo o no teniendo comunicación con el sistema ACAR ni fonía ni nada. El avión se desvanece realmente. Y, entonces, bueno, pues la OACI, a través de los informes de investigación y la propia investigación, así lo desarrolla, potencia o corrige esa deficiencia. Intentamos que exista un seguimiento mayor de las aeronaves y, bueno, tener un control mayor de que no podemos dejar que una aeronave desaparezca así sin más. No obstante, como también lo hago señalar, todos los controles que tienen respecto a estos sistemas de comunicaciones con control aéreo se manejan de cabina. O sea, que también es difícil que si alguien a propósito, y ya entramos en el terreno de la especulación, quiere desconectarlos, pues, bueno, a lo mejor, no es que se vuelva a repetir, pero, bueno, se puede otra vez como engañar o disfrazar al control aéreo donde está la posición de una aeronave. Pero, bueno, seguimos trabajando en ello y, bueno, se ha avanzado muchísimo en este terreno. ¿Qué cambios ha habido desde entonces? Pues, bueno, solamente una mejora en el ADS, en el automatic, dependan sus guías, ¿vale?, que se ha potenciado muchísimo más. Una mayor cobertura satelital y, sobre todo, el tiempo que se tarda en reportar. Se han mejorado los tiempos. Por ejemplo, el sistema CARS reporta, como sabéis, a los 30 minutos y esos tiempos se han aportado, con lo cual acota mucho que si tú pierdes la señal a CARS, no es lo mismo la distancia que vuela una aeronave de 30 minutos que, a lo mejor, a 15 minutos. Y aquellas aeronaves que estén en fase de distrés, perdón, de emergencia, el reporte es cada minuto y luego una cobertura mayor. Bueno, como sabéis, los satélites en masa eran cuatro, luego ahora hay una mayor cobertura, por lo cual, cuando hablamos de áreas oceánicas, que, como sabéis, donde supuestamente se ha perdido el avión, pues, en el 2014 toda la cobertura, evidentemente, no era al 100% del globo terráqueo y ahora actualmente casi, casi sí podemos decir que es al 100%. Hay una transmisión que no podría ser cortada, ¿no? Efectivamente. Se producen siete transmisiones entre el avión y uno de los satélites o el satélite que está en la zona del Océano Índico y son las que llaman en el informe, bueno, y en todos los protocolos a través que hay de informática, eso os ocurre, como sabéis, que son los handshake. Eso simplemente es que cuando un sistema informático está conectado con una base, con una central, ahí existe una serie de mensajes que son transparentes para el usuario, como que recibe que está conectado. Luego, independientemente, es el mensaje que se mande o la conexión que se mande o los datos que se transfieran, que eso es lo que se cortó. Pero sí existen, por eso se sabe que el avión, después de los 40 minutos de estar en vuelo y de desaparecer, sigue volando unas 7 o 8 horas, porque existen esas mensajerías de handshake, es decir, el protocolo de enganche entre los satélites Inmarsat y el avión, con lo cual eso no podría ocurrir si el avión no estuviese en vuelo. Y ese protocolo de enganche existe, son 7, el último es un enganche ya parcial y nos da, podríamos decir, un área donde se puede haber perdido el avión. Lo que pasa es que ahora sí el área es muy grande. Bueno, en principio, Manuel, ¿alguna pregunta de...? Sí, bueno, yo quería preguntarle, ya que le tenemos aquí a Miguel Ángel. Tengo entendido que aparecieron trozos del avión, ¿no? Unos flaps, unos trozos de... Flaps de avión. Eso es así, ¿no? Sí, Manuel, llegaron a aparecer 27 restos, ¿vale? 27 restos al empezar el primero al año y algo, o sea, no aparecieron inmediatamente. Eso también, claro, durante ese tiempo nos dio, bueno, pues noticias de los más dispares. La gente, pues, bueno, con la especulación y al no saber dónde estaba el avión, bueno, pues te puedes imaginar de todo. Ya una vez que empiezan a aparecer restos, ya claro, ya sabemos que ha habido ocurrido un accidente, ¿no? Y que eso ya se sospecha de que ha sido evidentemente en el mar, porque los primeros restos aparecen en la costa de África, en Mozambique, en Tanzania, en Isla Mauricio, toda la parte de la costa este de África, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya nos da pie a que, bueno, el avión efectivamente, como decías, se ha estrellado. Solamente aparecen 27 y 3 solamente han podido ser confirmados que pertenecen al vuelo de Malasia, al NMH 377, es decir, al avión matriculado con 9M-MRO. ¿Por qué? Porque de los otros se sospecha que es una componente aeronáutica, pero no se ha podido cotejar con el fabricante, pues, ni part number, ni números de serie. Y, en cambio, con 3 sí se ha podido identificar y el fabricante ha podido certificar que esos restos o esos componentes se llegaron a instalar en este avión. Sí, yo para los oyentes, no sé si los oyentes quizás no sepan muy bien cómo se puede saber que estos componentes pertenecen a un avión concreto, pero tengo una entrada yo en el blog, precisamente, que explico eso. La entrada se llama un nuevo 777. Recuerdo que cuando yo estaba trabajando aquí en el Swiss, se compraron estos aviones, y un día me explicaron cómo había un avión, ¿no? Y es muy curioso que, por lo visto, un avión, cuando se instala en el ala, el primer larguero que va a hacer cada borde de ataque, en ese momento se apela, de alguna manera, con láser o lo que sea, pues, un número de serie, y todos los demás componentes del avión que van montados van referenciando ese número que se troquela, que se graba en el primer larguero que se monta en el avión. Entonces, gracias a eso, pues, parece ser que se sabe, claro, todas las piezas que se desprendan o eso, si se les puede leer el número, pues, van referenciadas a ese lamento y se puede saber que es el larguero de un avión concreto, ¿no? Eso es así, ¿no, Miguel Ángel? Es correcto, es correcto. Todas las componentes aeronáuticas que se instalan se llevan troqueladas o con un número de serie, lo llevan inscrito y se puede identificar el… bueno, si el resto que se haya o la evidencia que se haya lo permite, pues, se puede averiguar de qué avión es. Lamentablemente, como te decía, solo de tres componentes se ha podido averiguar. Los otros se sospechan que en un Boeing 777, pero no se ha podido cerciorar o certificar que sea del vuelo de Malaysia Airlines, pero al menos tres, eso ya, pues, claro, cierra muchas conjeturas y muchas hipótesis. Entonces, me llamaba poderosamente la atención, Miguel Ángel, me decía, Juan Carlos, antes de entrar a la entrevista, cuál era la extensión de océano, ¿no?, de mar que se había escudriñado, ¿no? Era enorme, ¿no?, era el terreno. Están hablando de 750.000 kilómetros cuadrados. Bueno, sí. Era la mayoría escaneada en la historia. Una barbaridad. Efectivamente, una es la investigación por superficie, que se hace inicialmente, como nos faltan datos por la ruta prevista y por la última posición radar, y luego es cuando se sospecha, a través de los ingenieros de Imasar, como hablábamos de los Hansei, que se ha trasladado, el avión ha podido volar hacia el sur del Océano Índico, y luego ya se extiende hacia el área cerca, decir algo cerca, hacia Australia. Pero, claro, no se puede precisar el área concreta. El océano es grandísimo. Decía un jefe de investigación de allí, de Australia, en una entrevista con los periodistas, que le preguntaban, le decía al periodista, a este jefe de equipo, le decía, bueno, entonces es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Y él le respondía, sí, el problema es que no sabemos ni siquiera en qué pajar. Eso es. Fíjate si era la cosa complicada. Pablo. Entonces, vamos, es que, claro, aparte, cuando hablamos del accidente aéreo en el mar o en el océano, cuando ocurre en tierra que es una evidencia de restos de humo, de todo el fuego que se genera, es más fácil o más localizado en el mar, aparte del impacto que puede ser a velocidades muy altas y los fragmentos son pequeños, luego se hunden. Las piezas se acaban hundiendo, se acaban a lo mejor camuflando en el fondo y es muy difícil luego localizar, bueno, por los restos del accidente. Para eso están, pues como sabéis, las balizas que transmiten, las balizas post-impacto o las propias balizas que llevan incorporadas las cajas negras, pero bueno, como sabéis, las baterías de esas balizas que emiten duran apenas 30 días y evidentemente en este caso se llegaron a agotar. O también, por el impacto que desconocemos cómo fue, incluso pudieron acabar dañadas y nunca llegaron a transmitir la oposición. Antes de hacer una pregunta, Pablo. Pues, Miguel Ángel, no he tenido todavía ocasión de leer el libro y a lo mejor lo que te voy a preguntar ya lo has contestado en el texto, pero de toda o parte de la historia de la desaparición del avión de Malaysia, hay una cosa que siempre me ha llamado un poco la atención. Y antes de entrar en antena, lo habíamos comentado brevemente entre nosotros, cuando desaparece, la defensa aérea no tiene nada que decir, los radares militares, no hay una coordinación que haga… a ver, desaparece un 777, un 777 de la pantalla y por lo menos yo he leído que hasta Tailandia los radares militares irlandeses en algún momento determinado que tuvieron traza del avión. Varias defensas aéreas no tienen nada que decir en el tema, no lo acabo de entender. Aquí, y también lo hemos comentado, se sale una Cessna un poco de la ruta y, bueno, no es extraño que salga un F-18 en Scramble para ver qué pasa. Aquí, ¿qué pasó? No sé, siempre me ha llamado un poco la atención. ¿Qué se puede decir de eso? Bien, Pablo, tienes toda la razón y has dado en el clavo. Es uno de los puntos de que el informe, como no busca culpables, no lo explica con precisión, pero lo deja entrever y yo ya saco muchas conclusiones que plasmo en el libro. Tienes toda la razón. Es decir, el avión desaparece, no sabe muy bien lo que hace, se sospecha que vira por la izquierda y haces varios cambios de altitud y de rumbo y vuelve hacia Malasia. Y en esos virajes y en ese retorno a Malasia hasta el estrecho de Malaca, o sea, llega a sobrevolar Malasia y luego poner rumbo hacia el norte, hacia el mar de Almadán y luego para volver otra vez, desaparecer otra vez de los radares militares que, como tú bien dices, alguno hubo que detectó, lo detectó, vamos, luego ya sí que desaparece. No sabemos cómo, a qué altitud ni con qué rumbo, pero bueno, a través de las señales de Imasa sabemos que va hacia el sur, hacia el Océano Índico. Pero en ese proceso de regreso hacia Malasia tenemos ciertos datos relevantes. Por un lado, Telefonía Móvil captó la señal de móvil del copiloto, con lo cual sabemos que el avión estaba volando y que hubo un terminal móvil de que estaba en funcionamiento y que se ha podido identificar que era el del copiloto. Y luego, como bien señalas, radares tanto a un civil de aproximación de aeropuerto... Y eso, y tenía que estar a menos de 20.000 pies. Sí, correcto. Eso, a base de estudios, se ha averiguado que tenía que estar por debajo de 20.000 pies para que un teléfono móvil que vaya en un avión y que esté activo lo detecte en las torres de telefonía móvil. Entonces, es una altura un poco, como ya sabéis, para un avión en crucero, que fueran 350, 320 o incluso superiores, es raro estar a 20.000 pies. Además, con un rumbo contrario al que se supuestamente tendría que haber llevado. Pero bueno, es una evidencia más de los pocos datos que se tienen, que eso sí es un dato contrastado en el informe. Pero volviendo a tu pregunta, Pablo, efectivamente, yo achaco parte… Bueno, no voy a decir culpa, pero sí una mala praxis o una deficiente vigilancia del espacio aéreo y de coordinación con el control de tránsito aéreo civil por parte de los militares. Tú lo comentabas antes perfectamente, es decir, si cualquier aeronave con un plan de vuelo se sale de su ruta o no contesta las llamadas, el Ejército del Aire, en este caso en España, es soberano para hacer esa vigilancia y saber lo que está volando y que realmente todo lo que vuela está correlacionado con un plan de vuelo o con unas instrucciones ATC. Y si no es así, hay que mandar un avión para que intercepte esa traza aérea, sea lo que sea, y ayudar al piloto o ver lo que pasa y si es algo que no corresponde, pues incluso llegar hasta a derribarlo. Pero en este caso vamos a ponernos en la parte de ayuda y de apoyo que hay al tránsito aéreo y no en pocas ocasiones ha salido un avión militar a apoyar a un avión civil que se ha perdido, que se ha extraviado de su ruta, que tiene problemas o que no ha podido al azar con ATC y ha podido solventarlo perfectamente. Yo, sabiendo que han detectado una traza radar, me pongo en el puesto de controlador que estuviese de servicio esa noche, ¿no? Una traza radar que recibo y que no recibo, que no está correlacionada con un plan de vuelo, o llamo a servicios ATC, no me saben decir si esa traza que corresponde o no corresponde. Además, si ya he indagado mucho más, me podrían haber contado, pregunto yo, digo yo, me podrían haber contado que tiene una aeronave un poco como perdida. Automáticamente se lanza el avión de Scramble y que averigüe lo que está pasando y que intercepte la traza aérea y, bueno, a lo mejor efectivamente se encontraba otra vez el vuelo de Malashire, o no, o a lo mejor era otra traza, pero no se puede dejar uno, eso, no se puede quedarse uno de brazos cruzados detectando un blip, un eco radar de algo aéreo por varias veces, no que sea un eco, un espurio, un eco errático, sino un eco que hay persistencia y que hay varios reportes de que hay contacto radar en ciertos periodos y no hacer nada. A este respecto se ha dado alguna explicación, Miguel Ángel. No. ¿Del por qué de esa omisión de nada? No, en el informe no indaga mucho más, lo deja ahí, simplemente que lo detectaron los radares militares, pero que no hubo una respuesta de defensa aérea. Y yo, claro, como controlador de defensa aérea, claro, creo que tiene que haber una respuesta. De hecho, en España eso ha pasado, en Europa, todos sabemos de casos que incluso han salido en los periódicos de algún muro comercial que ha tardado en contactar con el ATC correspondiente y si ha mandado un avión militar a ver qué realmente pasaba. Y luego, pues nada, una vez que se ha resuelto el problema, pues el avión comercial ha aterrizado en su aeropuerto y el caza ha regresado a su base sin más. Pero sí, eso no se puede obviar, no se puede dejar que una traza aérea haga por tu espacio aéreo y que nadie haga nada, porque ¿qué clase de vigilancia de espacio aéreo realizas? O ¿cómo gestionas tu soberanía de espacio aéreo o tu control de espacio aéreo? Eso. Ahí hay mucho que ver. Lo que pasa es que, bueno, como decía, el informe también es de Malasia. El informe no busca juzgar a nadie, pero yo ahí sí hago un poco, escargo un poquito, me pongo en el papel y creo que ahí hay una mala praxis, no solamente de los controladores militares, sino también del control civil, de que deberían haber avisado también al control militar, diciendo, oye, mira, hemos perdido un camión. Sin entrar a cubrar mucho, Miguel Ángel, pero tú dirías que es solamente, porque además a Pablo es lo primero que le llama la atención de este caso, que es solamente una mala praxis o tú pudiera haberse dado alguna otra cosa. Quiero decir, sin entrar, ahora lo que decías tú, a juzgar, ¿verdad, Miguel Ángel, lo que pudiera haber pasado? Pero se produce un retraso no explicado de lo que es el lanzamiento del alerta. Bueno, es que esa es otra. Es que al final cuando ocurre un accidente, como vosotros sabéis, son un montón de causas. O sea, no es solamente un fallo. Aquí hay un fallo de muchos tipos. Y el control aéreo, bueno, como decía, no quiero meter el dedo en la llaga, pero efectivamente tiene mucho que decir. Es decir, daros cuenta que el avión se pierde a los 40 minutos, pero se tarda casi cinco horas en dar la alerta de que se ha perdido al RCC y aún así el RCC tarda una hora más en activar la fase de Tresfa. Es decir, activar realmente el equipo SAR para que busque el avión. Esa pérdida de tiempo es imperdonable y eso es una de las recomendaciones que yo pongo en mi libro, que incluso la OACI debería haber recogido. Es decir, el protocolo de coordinación entre el ATC de esos países y el RCC. O sea, no se puede estar en espera tanto tiempo. Es decir, el jefe de sala, una vez que hace las comprobaciones de que no ha pasado el avión, con Ho Chi Minh Control, es decir, con control de Vietnam, que con Singapur tampoco, que era un control aéreo que estaba ahí colindante y que había una cesión de espacio aéreo por donde iba a pasar el avión, que se averigua también que por aeropuertos cercanos a la ruta no ha tomado y que habla con la compañía aérea y que la compañía aérea tampoco sabe nada del avión, automáticamente hay que activar protocolos que están establecidos y declarar la fase de Tresfa, ese avión, o al menos la fase de incertidumbre, de incerfa o algo, para que RCC ya empiece a trabajar. Pero esa sucesión de negligencias, como decías, Juan Carlos, es que es a más a más. O sea, quiero decir que... Sí, sí, son independientes. Tenemos el problema de la defensa aérea, que no lanza ningún seguimiento, ninguna interceptación. Y por otro lado, tenemos todo el sistema de alertas que pone en marcha la búsqueda de salvamento, que tampoco se dispara hasta muy pasado, sobre todo pensando en que es un accidente en el mar y que las primeras horas son críticas para poder rescatar su periciente. Por eso mi pregunta de si ahí se esconde algo más que una simple omisión, mala praxis o negligencia, ¿no? En eco, pero es que ya entramos en el terreno de la especulación y yo como investigador aciente a ellos no puedo... Puede ser que tengas toda la razón de que incluso haya más cosas. Es decir, una de las hipótesis que se barajó, sobre todo cuando, como sabéis, llegó a embarcar dos pasajeros iraní con pasaporte falso, pues son las conspiraciones o temas de terrorismo internacional, temas de espionaje. Ya es un terreno que, bueno, ahí tiene cabida todo. Cuando no sabes y empiezas a especular, pero yo como investigador de accidentes aéreos, como digo también en el libro, me tengo que basar a los hechos, a las pruebas, a las pocas pruebas que se tienen, y hacer una hipótesis razonable y creíble, sobre todo para dar respuesta a esos familiares, a esas 239 familias que no saben dónde están sus seres queridos, ¿no? Y no me puedo basar, o bueno, no yo, sino la Comisión Investigada de Hacienda de Accidentes Aéreos que investiga, ¿no? No se puede basar en hipótesis que no estén sustentadas por nada y por conjeturas. Es muy peligroso, porque ahí tiene cabida de todo. Fijaros que los primeros días incluso llegaron a decir que el avión fue aducido por ovnis. Vaya usted a saber. ¿Lo de los restos? Manuel, ¿cómo funciona el seguimiento por parte de las compañías de la Cera Mave? Bueno, ahí tenemos el sistema iCars famoso, y bueno, pues es lo que más se utiliza en la compañía de utilizar iCars, pero que es VHF, pero no mucho más. Llevamos los teléfonos también, nosotros también llevamos teléfonos, teléfonos móviles. Y en alguna cosa, como hemos dicho antes, por debajo de una cierta altura, pues se pueden usar también, pero vamos, en principio no tenemos mucho más seguimiento. No hay, luego está el ASB, pero vamos... ¿Pero hay monitorización de los aviones? No, la monitorización nuestra se basa en la iCars solo, no tenemos nada más que la iCars. O sea que también, bueno, hay ciertas transmisiones que se hacen de partes del avión, de los motores y algunos otros sistemas a lo mejor pueden llevar o pueden hacer transmisiones al fabricante. Eso también ha pasado. Me parece que incluso en este caso me parece que se habló de que el motor transmitió a Rolls-Royce, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, hay transmisiones al, yo creo, ¿no? Miguel Ángel, yo he leído... Sí, hay diversas transmisiones, pero bueno, el problema es que esas transmisiones, lo que excepcionan es que, como os decía, el aeronave estuvo en vuelo más de siete horas después de haber desaparecido de las plantas de radar, pero no dan nada relacionado con su velocidad, posición, altitud, con lo cual no valen para la búsqueda. O sea, sabemos que estuvo volando, pero nada más. Claro, claro, eso es lo que nos pasa a nosotros, que en la compañía en realidad pues lo que te manda son datos, otros datos que no son relevantes a lo mejor para cuestión de tráfico aéreo, de posicionamiento, pues no, te da pues a lo mejor postura, de funcionamiento, te da tal... A nosotros nos dice si el avión viene con una avería, por ejemplo, o si viene alguna cosa con la avería, pero va un poco. Eso también es una mejora que se está buscando ahora, quizá Manu también lo sepa en introducir, que ya que hay esa conexión, pues bueno, que una serie de mínimos de datos o parámetros que permitan, pues eso, latitud, longitud, rumbo y velocidad, altura. Pues que son cuatro datos escasos, lo que es latitud, longitud, como decía, altura, velocidad y rumbo, y no supone un cambio tecnológico importante y te ayuda mucho a la hora de saber por dónde estabas yo. Muchísimo. Claro, efectivamente, así es. Lo de los restos, Miguel Ángel, eran tres, solamente los confirmados. Luego, de los 27 o otros 27, se sospecha que puedan ser de un triple 7, es decir, el modelo. Es correcto. En el libro, enseñalo una página donde, bueno, está sacada del informe, obviamente, donde lo que se ha encontrado, dónde debería corresponder o qué parte. Y sí, como antes indicabais, una de las partes fundamentales fue un flapperon, que sí se pudo identificar como perteneciente al vuelo de Malaysia Headline. Y lo demás es que simplemente a través de los análisis que hacen los ingenieros y por el tipo de pintura, tipo de composición del componente, se puede saber el material que es y en qué componente aeronáutico se instala. Entonces, se puede averiguar que la mayoría pertenece al modelo Boeing 777, pero, claro, no se puede cerciorar que realmente sean los del vuelo de Malaysia Headline. Solo esos tres, porque, como hablábamos antes con Manuel, sí se pudo comparar el pack number, se llegó a hallar los números de serie, y el fabricante, claro, cercioró de que esos correspondían al vuelo de Malaysia Headline. Sí, quiero dejar claro que eso está constatado, quiero decir, que de esos tres restos no se tiene ninguna duda de que pertenecen al avión, con lo cual se sabe a ciencia cierta que se estrelló en el mar, y que hasta ahí, quiero decir, la investigación queda cerrada, en el sentido en que no se puede especular con que esos tres restos también, hay alguna duda sobre ellos y el avión quizás no se estrellara, quiero saber. No, en principio no sé si hay ninguna duda, bueno, ya podríamos entrar yo que sí, imaginaros que entramos en el terreno de que se hubieran secuestrado de avión y lo hubieran desmantelado, pero no, porque lo que se ha podido averiguar es que esas, quizás Manuel también nos pueda hablar de ello, esos componentes que se han encontrado, pues tienen microfacturas, tienen roturas que corresponden a un accidente por impacto, entonces eso es muy difícil de simular. Luego, aparte, tiene un proceso de que ese componente que se ha hallado en las costas, pues lleva escanamujo agosado, lleva animales que, como sabemos, microscópicos que se hieren a cualquier superficie que está flotando en el mar durante mucho tiempo, entonces se ha podido saber por las trayectorias de las corrientes y por esas, bueno, pues esa fauna marina que se ha adherido a los componentes que han estado flotando y navegando durante tanto tiempo, por dónde ha podido transitar, ¿no? Entonces, eso no se puede simular en, no sé, en un carro, pues sería, bueno, ya, pues egrizar el rizo doblemente, sería volverte a luz. Entonces, ya entraríamos en un terreno, como digo, entonces vamos a suponer lo que tenemos, lo que tenemos en evidencia, se han encontrado tres piezas, se han podido averiguar que son del avión, se han podido averiguar de que esas piezas sufrieron una ruptura, una fractura que corresponde inicialmente a un accidente aéreo y, bueno, y que luego, pues tienen el deterioro normal de haber estado navegando, sometido a corrientes de viento y agua en un océano durante un año. Entiendo, entonces, que el que tenga el par Nambar, yo creo que es suficiente evidencia de que, obviamente, que pertenecía a ese avión. En cuanto a los otros dos, digo, 27 restos que se hallaron, ¿se ha podido identificar? No se ha podido identificar que sean de este avión, pero sí que son de un triple 7. Eso se me ha escapado. Entonces, se supone... Y no solo alguno, si se podría identificar como el de la propia, el propio avión de Malasia Airlines. Lo que pasa es que, bueno, faltaba esa corroboración del infabricante. Porque ahí, por ejemplo, un dato que aparece, o sea, perdón, un ítem o una pieza que aparece, que lleva adosado un tipo de pintura roja que se sabe que esa pintura, al 99%, es la pintura que utiliza Malasia Airlines. Es muy raro que yo esté buscando un vuelo de Malasia Airlines y encuentres una pieza que lleva el resto de pintura roja, hagas el análisis espectral de esa pintura y te dé con esa fiabilidad de un 90 y pico por ciento de que pertenece a la misma tipo de pintura que utiliza Malasia Airlines. O sea, que ese tiene... Está catalogado como no cotejado exactamente para el avión de Malasia Airlines, pero como muy probable. O sea, dentro de esos 27 restos, hay muchos que, aunque no tienen el certificado exacto de que pertenece a la misma tipo de pintura de Malasia Airlines si tienen una alta, altísima probabilidad de haber... Claro, yo por acabar lo de los restos, que creo que era importante, porque al final es lo que casi nos da la finalidad del vuelo este que ocurrió con él. Estos 27, si es que son de un triple siete, y se sospecha que puede no ser este vuelo a Malasia, ¿será entonces por premisa casi conclusión de que haya habido también alguna otra incidencia con otro triple siete que haya podido caer en la zona? Se sospechó que sí, y ha habido también accidentes. Hubo uno también cerca de Australia y otro triple siete, pero se llegó a encontrar la mayoría de los restos. Y, bueno, el problema es que en las investigaciones de accidentes aéreos tienes que tenerlo todo cerrado muy bien cerrado. Y necesitas comprobarlo y que realmente no quepa ninguna duda. Entonces, se exigen una serie de protocolos tan estrictos que o el fabricante te asegura al 100% que es una componente de ese avión o siempre queda la duda de que, bueno, que puede ser de otro o de que un avión no es la primera vez que ocurra y suelta, a veces se han desprendido un componente aeronáutico volando, incluso, bueno, sabemos, una góndola o parte de una góndola en pleno vuelo o alguna concuerda. Entonces, para cerrar las dudas siempre te exigen en los protocolos que esté certificado por el fabricante. Y entonces, como te decía, solo se ha podido certificar esos tres, pero hay muchísimos otros que tienen una alta probabilidad de que pertenezcan a la góndola. Vale, vale. ¿Y, Ángel? Sí. Me gustaría preguntarte una cosa porque de todo lo que estás contando que es interesantísimo, pero también me viene a la cabeza, no sé si lo comentas en el libro, seguramente, y, bueno, a lo mejor vuelvo a spoilear, pero hay un caso, vamos a decir, parecido y con un resultado completamente distinto. También es un vuelo oceánico, también hay profundidades enormes y, sin embargo, se pudo llegar a la conclusión. Me estoy refiriendo al A330 de Air France que se estrelló en el Atlántico Sur. ¿Cómo es posible que haya tantas diferencias? A mí me imagino que, como en todo, no hay dos casos iguales y lo que estás diciendo es que influyen un montón de circunstancias, pero llama la atención. También desaparece un avión en medio de un océano enorme y en uno se llega incluso a localizar las cajas negras y se saben las causas con muchísima certeza y en el otro, en fin, estamos todavía sumidos en la oscuridad. ¿Cuál es la diferencia básica entre uno y otro? Pues mira, Pablo, la diferencia básica es importante y efectivamente es que el avión del Air France que volaba, si no recuerdo mal, del río de Janeiro a París, no se desvió de su ruta. Entonces, más o menos, control aéreo, siguiendo su plan de vuelo, podía más o menos buscar por donde podía haberse perdido el avión. Luego tuvieron la suerte, voy a decirlo de alguna forma, que buscando por esa ruta, a los tres o cuatro días del accidente se encontraron restos flotantes. El problema que aquí radica es importante, es decir, los primeros días que se vuela el vuelo de Malaysia Airlines se busca por su ruta, pero es que el avión se ha desplazado un montón de millas al sur y no sabemos hacia qué rumbo ni qué ruta ha seguido. Entonces, ¿dónde busca? Porque a lo mejor, evidentemente, hubo restos flotando que luego al final se han hundido. Pero claro, se estaban buscando los primeros días por la ruta prevista del avión, pero como la ruta prevista se supone que no se siguió, sino que dedicó al sur y eso se sabe cuatro o cinco días después cuando no se ve que hay rastro de trazas radar y no se encuentra nada que era algo raro de un avión ni mancha de aceite. Entonces, siguen buscando a ver qué datos tenemos, a ver, trazas radar, comunicaciones con los controladores y ya alguien cae en la isla, bueno, vamos a ver los datos de Inmarsha. de los ingenieros de Inmarsha se ponen a trazar y aquí tenemos ciertas comunicaciones, siete enlaces que hablábamos antes que señalan que el avión se ha ido hacia el océano Índico y entonces cuando empiezan a trasladar la búsqueda hacia el océano Índico, pero ahí pasan un montón de días. Y con la distancia recorrida en siete horas de vuelo. Claro, a ver, aquí la pérdida de las comunicaciones, aunque evidentemente cuando se perdió el Air France ya no tenía porque era ese gap que actualmente ya no existe ese gap de control aéreo en esa parte del espacio aéreo, ya se está, claro, ha habido mejoras porque esto ocurrió si no recuerdo mal en el 2009 en el accidente del Air France, bueno, pues el avión estaba en su disputa, de hecho, si no recuerdo mal en el informe, los restos, el GrassSite que se encontró fueron escasamente a 30 o 40 millas de donde se había perdido el avión, de la última señal de la acción, o sea, que estaba relativamente cerca el avión de donde se había, donde había tenido la última traza rada. Y luego, pues bueno, hay que recordar de que las dos primeras investigaciones que se hacen son infructuosas, o sea, no fue tan fácil encontrarlo, o sea, fíjate que estaba encima, estaban sobre los 4.000, debudido a 4.000 metros, ya evidentemente las cajas negras, las baterías de los VLB, de los, como digo, de la rivaliza que llevan para encontrarlo cuando están sumergidas las cajas negras, se habían agotado por supuesto porque duran 30 días, se encontró a los dos años y medio, aun sabiendo que el avión no se había desviado mucho de su puta, y son dos años y medio, aquí llevamos, pues fíjate, ya camino de, si esto ocurrió en el 14, desde siete años hasta dentro de casiamente un mes a las siete años y no sabemos nada, pero lo básico es porque no tenemos una indicación inicial de dónde se perdió. Desde luego, cada vez me quedas. Ya es difícil como el caso del Infran encontrar una aguja en un pajar que lo puedes encontrar, si es que encima no sabemos ni en qué pajar hay que buscar. Ya me está quedando claro ya Miguel Ángel por qué has elegido este caso. Es raro en todas sus vertientes, ya no solamente en lo mal que se luego operaron los diferentes países, pero ya desde dentro del avión, desde el propio vuelo en sí, ya me estás diciendo la comunicación esa telefónica a 20.000 pies, no se podría haber dado de no haber estado el avión a 20.000 pies en una ruta, eso Manuel te dirá, eso desde luego a mí no me casa en un triple siete a 20.000 pies tiene que estar o tiene que estar en una aproximación, no tiene que estar en descenso, en ascenso, pero desde luego en ruta no entiendo yo que haya una configuración de combustible pasajeros con peso tal donde el vuelo óptimo sea 20.000 pies desde luego. Entonces ya desde el vuelo en sí y luego esa ruta errática también que llevaba, entonces ya sean las dos vertientes en este caso, no se da solamente la vertiente que pudo pasar en tierra con que no se operara como se debe y tal, y luego seis horas después, seis horas después transcurrieron antes de que se diera la orden de empezar la búsqueda, ¿verdad? pero si no, además el avión en sí también estaba haciendo cosas que no son propias digamos de un vuelo normal, ¿no? Y desde luego en seis horas puedes imaginar Miguel Ángel que yo si tiene un problema técnico el avión en seis horas podría haber alcanzado casi ya no la base de origen, sino podía haberse desviado casi a infinidad de aeropuertos cercanos, quiero decir que algún interés había de que ese avión siguiera esa ruta volando aun con los problemas que llevaba, no sé, es que son demasiadas cosas que no me cuadran. Juan Carlos, te he interrumpido que ibas a preguntar algo pero es que... No, bueno, por ejemplo, por cerrar el tema de los restos a mí una cosa que me llama mucho la atención y es que el flap aballón está contorsionado por, está torcido por los dos lados, los dos extremos, eso es lo que he escuchado es que los técnicos dan por hecho de que está desplegado y que en el ameritaje ha habido un toque de punta de ala que ha torcionado el ala completo y por eso le ha hecho el bocadillo por los dos lados a la pieza. Eso llevaba a dos cosas, una a que los flaps estaban desplegados cuando amerizan y otro que obviamente que toca como una del salón. No sé si eso... Se sabe, Juan Carlos, pero se sabe si el tiempo en el que o el lugar de impacto coincide más o menos con el tiempo de combustible que lleva el avión que pudiera haber amerizado por falta de combustible. pero es que no se sabe el lugar de impacto. Ya, pero incluso los restos esos tres restos identificados más o menos no sé cuántas cientos de millas pueden... Claro, también es verdad que el mar puede haber movido esos restos... En principio sobre eso no hay ninguna certeza. Habrían cambiado... Yo sé que he leído sobre el tema de las corrientes, en base a las corrientes y tal, se podría haber desplazado la zona de búsqueda de la original de Perth a otro sitio, pero tampoco hay mucha más información sobre el tema. Bueno, pues todo incógnita. Yo no sé si alguna otra cosa te ha llamado también la atención Miguel Ángel de este vuelo aparte de los que estamos tocando que se pueda hablar. Miguel Ángel, tú sacas una hipótesis que es el tema una hipótesis de mejora que es el tema de trasladar las cajas las cajas negras a la nube. ¿No? El tema de que se graben a la nube y que eso nos permita primero nos permita no tener acceso a las grabaciones y después aumentar los tiempos de grabación que yo creo que durante la durante la accidente eran de dos horas, ¿no? Sí, bueno, como Manuel no lo puede explicar mucho más, una se graba unos 25 minutos y otra llega depende si estamos hablando del CVR o del Data Recorder, ¿no? Una graba como sabéis comunicaciones y otra graba datos de vuelo. Lo que yo propongo es que nos quedamos siempre y nos pasa también en aviación militar porque como sabéis los aviones militares no suelen llevar cajas negras. Cuando hacemos el seguimiento de una investigación de accidente y no encontramos las cajas negras el informe aunque se cierre o se llegue a averiguar muchas cosas le falta algo primordial, ¿no? Es esencial tener las cajas negras. Lo que ya la corriente que hay y bueno, como está metido en la industria de aviación sabe mucho más de esto que yo probablemente es sacar las cajas negras de los aviones. Es decir, además les quitas peso o mucho pero evidentemente les quitas y luego es que la información no se perdería. O sea, si pierdes a la aeronave por lo menos quedaría en la nube o en la propia compañía aérea o en otros sitios registrados en tierra todos esos datos. Con lo cual, luego a la hora de hacer investigación bueno, ya no te centras tanto en encontrar los restos del avión porque sabes que tienes una copia de lo que lleva al avión o no la copia sino simplemente los registros ya quedan en tierra y te vas a los registros y eso te puede ayudar muchísimo porque es que aquí el problema es que no sabemos nada de nada desde que despegó después desde 41 minutos después que despegó. Lo demás son todo conjeturas y podemos estar dándole vueltas al tema todo lo que queráis pero es que no tenemos mucho más salvo las piezas y que se ha estrellado en el mar. Y para lo demás tu libro Sí, yo ya doy más pistas explico a aquellos lectores que se animen a leerlo pues un poco los procesos de investigación hablamos un poco del SAR de salvamento aéreo cómo actúan los hombres y mujeres del SAR para rescatarnos si nos caemos en el mar cómo se localiza un avión que se ha caído en el mar bueno explico todo esto de una forma como decía Mena pero volviendo al caso del MH360 doy mi versión doy las recomendaciones que se han plasmado y las aquellas que se han implementado y que realmente han mejorado mucho la aviación y de hecho fíjate no me vuelto a tener ningún caso y también toco algo de factores humanos que creo que en este accidente o en este misterio es muy importante tema de factores humanos yo creo que ahí es donde puede estar donde puede estar la clave Miguel Ángel hay un tema que se ha cintrado después que es el simulador de vuelo que tenía el piloto en su casa en el cual cuando lo han estado analizando había repetidas prácticas de amerizar además en la zona del Índico donde se supone que el avión se ha perdido de eso se sale algo bien efectivamente entramos otra vez en el terreno de la especulación y ya tocamos mucho el factor humano es decir realmente el avión estuvo controlado hasta el último momento no estuvo controlado hablábamos de amerizaje hablábamos si había extensión o no extensión de los flaps ahí puedo disculpar un poco de Juan Carlos hay gente que sí supone que estaban los flaps extendidos el informe oficial que emite tu bus y hay varios otros informes oficiales dicen que no estaban extendidos a mí me da igual porque si realmente el avión se estrelló y lo que se perseguía a lo mejor no lo sabemos es estrellar el avión como en otros episodios ha ocurrido lamentablemente que esté o no esté extendido los flaps bueno es un poco irrelevante porque además también sabemos de que si te quedas sin combustible ya ciertos sistemas déjate funcionar hay otros que sí que pueden funcionar por gravedad bueno no sabemos el estado del avión volvemos otra vez al terreno de la especulación cómo estaba en el caso cuando en el momento o segundos antes de impactar contra el mar no sabemos cómo estaba ni si estaba invertido o no invertido o con alaveo bueno se puede saber que efectivamente los daños que decía Juan Carlos pero yo no me atrevería a decir que estuviesen extendidos porque hay informes oficiales que dicen que no hay otros investigadores de accidentes con mucho peso que dicen que sí así que ahí volvemos al terreno en cuanto a lo que señalaba de la investigación del piloto del comandante piloto efectivamente tenía vuelos simulados a no se sabe dónde desde Kuala Lumpur desde el aeropuerto de salida hacia el océano índico que la policía de Malasia sacó del simulador y de hecho cuando comentaba antes de que se trasladaba la investigación de la búsqueda de la zona de Igari del último punto de notificación y del estrecho de Malaca cuando ya se dice bueno evidentemente aquí no hay restos el avión no ha seguido su puta se sospecha de que se ha ido al océano índico los primeros sitios donde buscan es donde los tres impuestos vuelos que hace el piloto o antepiloto las zonas donde cae o donde termina se busca por ahí pero no se logra encontrar nada evidentemente y entonces ya pues ya empezamos otra vez a entrar en la búsqueda que se desarrolla en base a los círculos que comentaba de las señales de Inmasa también a los cálculos de combustible pero bueno como hablábamos antes con Manuel es muy difícil catalogar cuánto el avión ha gastado de combustible ¿por qué? porque no está volando con el perfil que se espera el avión hizo cambios de rumbo errático ascensos y descensos cuánto gastó de combustible en esos ascensos y descensos no lo sabemos por lo cual no partimos de un combustible base para saber qué gastos tenía y cuál fue su autonomía y su alcance entonces tampoco sabemos la altura en que empezó a descender hasta que se estrelló en el mar no sabemos de qué altura partía no sabemos cuándo se quedó con un motor o si en otro motor tampoco sabemos exactamente cómo estaba afectado el viento en altura porque como no conocemos en qué área específica estuvo volando pues no sabemos tampoco la deriva que pudo tener hacia un lado o hacia el otro de tu rumbo o base es todo muy complejo muy complejo entonces no sabemos lograr el sitio exacto luego en base a las corrientes como ahora veis de las piezas se hizo el camino inverso y a través de las piezas que llegaron a las costas se diseñó una zona donde podían estar a través de la cadena de Marlowe bueno procesos matemáticos que seguro que sabéis mucho más que yo de esto el problema que ahora mismo aunque se ha acotejado o se ha podido estudiar o calcular una zona nueva es que ahora no hay financiación posible que abra otra campaña de búsqueda porque tampoco se tiene a ciencia cierta de que vaya a estar ahí y es que estamos hablando de que esta investigación ha gastado ya más de 151 millones de dólares cuando la del Air France que comentábamos antes apenas llegó a los 44 entonces millones a los de dólares entonces estamos hablando de mucho muchísimo dinero y ahora quién sufre ahora entonces la investigación el avión el estatus de que da la OASI es de desaparecido el informe no está cerrado es un informe final pero no está cerrado y ya te lo deja bien claro el informe que en el momento que se encuentre una evidencia que sea tangible se reabriría la investigación y otra vez se buscaría a la OASI entonces también la comunidad internacional narcótica tenemos que estar pendiente precisamente y esto también es un poco lo del principio de mi libro el estar pendiente de que este suceso no quede ahí dormido pues yo creo que hemos sentado unas buenas bases para que la gente se sienta interesada y desde luego yo lo voy a hacer voy a leer el libro lo ha hecho Juan Carlos varias veces además nos ha dicho aquello de que es que estoy devolando el libro porque he empezado y son casos claro casos tan además extraños que dan que pensar dan que pensar hay luego cada uno la fantasía que le quiera poner detrás pero pero sí es verdad que hay varias opciones abiertas de lo que ha podido pasar aquí ahora eso sí yo digo salvo que quieras luego añadir cualquier cosa a Miguel Ángel no me quiero desde luego no me quiero olvidar de una invitación que además he prometido a los oyentes que te voy a hacer y es que a Juan Carlos se ría pero y es que estamos tú eres cerrona Miguel Ángel estamos no por Dios por Dios por Dios en absoluto en absoluto sí que sería sí que sería tener o por lo menos tener el placer tenerte aquí por una tercera vez si tienes a bien Miguel Ángel y es que estamos ya cocinando por lo menos en nuestras mentes un programa en el que tratemos casi expedientes x españoles quiero decir ha habido aquí Manuel te podrá decir ha tenido bastantes bueno no sé si bastantes pero alguna experiencia pues que no se puede explicar por bueno o por lo menos Manuel decías no tiene una fácil explicación quiero decir si son cosas que no son fáciles de explicar no se sabe bien y Manuel además ya sabemos todos de que estamos hablando pero trazas raras y además teniéndote aquí Miguel Ángel teniendo la gran fortuna de tenerte aquí además dentro de lo que se pueda contar claro porque estamos tocando material sensible y no vamos a andar hablando de lo que no se puede hablar pero en cualquier caso seguro seguro que habéis tenido vosotros en los vuestros radares trazas bueno pues que no correspondían con lo que debería de estar ahí arriba eso casi casi doy por hecho que es así ahora Miguel Ángel igual me mientes y me dices no en eco eso son fantasías el cubraciones pero seguro que ha habido casos ¿verdad? Yo yo sospecho de que sí pero bueno yo tengo que ser honesto yo gracias a Dios no he sufrido ningún caso que se dio raro si he sufrido a lo mejor cuando estaba en sitios desplegados temas de guerra electrónica que interfieren como sabéis radares pero ya estamos hablando dentro del sitio de operaciones tácticas donde los radares se ven influenciados hay ecos que de repente pues se te mueven pero yo todo lo baso a explicaciones de estar en un sitio un teatro de operaciones conflictivo con temas de guerra electrónica no he tenido gracias a Dios porque me hubiera quedado muy muy sorprendido en mis oídos pero sí puedo decirte que en los centros de defensa aérea en muchos sitios incluso en España algún controlador que otro te puede a lo mejor reportar y sobre todo pilotos a lo mejor ambiente estos que hacen scramble de ejercicio de aire te pueden animarse a tu programa seguro y también contar si en la medida lo que se pueda a lo mejor exactamente exactamente en la medida lo que se pueda y desde luego desde una perspectiva te puedes imaginar que es afable y aquí solamente por entretener que es de lo que se trata todo este programa que es de hablar de aviación que es lo que nos mueve a nosotros y a nuestros oyentes y desde luego Miguel Ángel si tuvieras a bien y tienes conoces a alguno desde luego compañero tuyo en cualquiera torre sea civil militar o que conozcas tú que pueda tener alguna experiencia y que el hombre estuviera por por tener una charla no voy a decir aparecer en el programa porque eso suena así como entrevistar no no sino tener una charla entre gente apasionada de la aviación pues mira ya nos gustaría porque no es un tema me parece a mí no lo sé pero quizá en 41 programas que llevamos nunca hemos tratado nada parecido y también mi perspectiva pues yo no he tenido tampoco yo no sé si la suerte quizás Miguel Ángel o la mala suerte porque quizás qué bonito hubiera sido el tener alguna experiencia de estas que no se puede explicar vete tú a saber qué ¿no? y yo tampoco he tenido ninguna y tampoco he sido muy amigo de indagar mucho en estas historias pero 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 estaba pensando otro día ¿por qué no? seguro que a la gente le puede le puede gustar le puede entretener ¿por qué no? y además es que ha habido casos y desde luego si lo dice Manuel doy fe de que así será seguro y si Miguel Ángel conoces a algún otro compañero tuyo que se pueda que quiera hablar un poquito de esos temas desde luego te lo agradeceríamos pero bueno sin ningún compromiso en absoluto para nada desde luego muchas gracias yo trasladaré tu invitación a cualquier otro compañero la haré estensile no obstante ahora sí cualquier programa que vosotros queráis contar con mi presencia pues evidentemente estaré encantado y otra cosa es ya lo que pueda aportar en ese tema como te decía yo no he tenido ninguna experiencia X por decirlo de alguna de alguna y porque luego además todo eso queda como bien saber registrado hay que retirar informes los comandantes preguntan realmente a ver qué ha pasado qué no ha pasado y ya te digo en mi caso suena todo al proyecto Loop Loop no sé algún registro que otro sobre todo en defensa aérea de esos temas ya te digo yo así a priori estos no son temas que se hablan libremente y entonces pues simplemente ya compañeros les preguntaré por si se si se animan y tienen a bien sumarse y como te digo aparte de eso pues yo cualquier invitación que me hagas a tu espléndido programa pues siempre que pueda que va a ser siempre estaré encantado de estar con vosotros Buena programa tuyo también nuestro de los cuatro que estamos aquí digo que falta y desde luego de cualquiera que se incorpora y ya vosotros ya digo ya más desde la armada ya porque ya sois ya dos tres cuatro cinco si cuento con Diego que ahora está volando el helicóptero medicalizado para la sanidad vasca aquí en Osaquidecha pero que se formó en los helicópteros de la armada también con lo cual estamos creando ahí un lazo no sé Manuel nos tienes que mandar alguno más del ejército del aire yo tuve en su día uno que también está todavía colgando y está pendiente esa esa entrevista algún día pero vamos a los números lo están ganando por ahora la armada o sea que estamos todavía haciendo más más migas con la armada que otra cosa o sea que en cualquier caso Miguel Ángel encantadísimo encantadísimo de otra vez más y por supuesto que contaremos contigo si tenemos alguna cosa que además podamos traerte para que disfrutes tú también de la charla nos vamos a traer a hablar aquí de cosas que no te puedan interesar o alguna novedad para terminar el libro ah bueno sí 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 claro novedades o nuevos cambios de normativa que esto sigue funcionando sí 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 por supuesto por cierto se puede decir algo también del compañero ya aprovechando que tenemos aquí en su día que tuvimos aquí también a Sergio a a a a a costa y está está en ha terminado el curso eso es de piloto de drones eso es a donde yo sé esa es la undécima no sí la undécima es cuadrilla de la armada eso es ya hablando un poquito de también la foto yo sé que le he seguido un poquito estuvo en Estados Unidos terminando la parte de allí no sé si la parte de España porque le pilló el tema del bicho en en Matacar ¿no? en Salamanca correcto y se interrumpió y pudo hacerse una parte pero yo creo pero yo creo que ha terminado ya porque le he visto alguna fotocola ya ha terminado ya se ha incorporado en la escuadrilla ya está en Torregorda aquí como sabéis en Cádiz que es donde está la undécima escuadrilla basada no está no está físicamente rota como bien sabéis no se puede meter drones en el torno de un aeropuerto y más ese tipo de drones que son drones grandes ya son tipo 3 y entonces ellos están desplazados en Torregorda pues ya con salida directa al mar y pues ahí anda el hombre en su escuadrilla muy contento pues aprovechando un poquito que el pie suerga pasa por Valladolid también aprovechamos que estás tú aquí pues para decirle a Sergio Alcosta que desde aquí pues le felicitamos primero por la obtención del título de licencia de piloto de drones y como hemos seguido su trayectoria y Juan Carlos tenía bien mandarnos fotos y demás pues bueno que también nos acordamos de él y pues nada compañeros yo por mi parte desde luego Miguel Ángel lo he dicho encantado me has dejado con ganas de leer el libro si ya los tenía pues aún más a ver que puñetas raras pasaron aquí que me parece que hay muchas cosas muchas cosas raras aquí y pues Juan Carlos Manuel Pablo no sé si tenéis un comentario de última hora para hacerle a Miguel Ángel no por mi parte nada más agradecerle a Miguel Ángel que haya venido al programa muchísimas gracias gracias Manuel un placer lo mismo vamos ha sido un verdadero lujo contar con con Miguel Ángel y el poderle preguntar y en fin también quedo emplazado para hacerme con el libro y en fin dar cuenta de él si tenemos ocasión de volver a coincidir hablar del libro o de lo que se tercie un auténtico placer Miguel Ángel muchas gracias Pablo y nada quedo en espera de tus comentarios y lo mismo también de los comentarios de cualquier otro tertuliano que los recogeré y aprenderé yo también de vuestras inquietudes y opiniones por supuesto un verdadero placer Pablo gracias muchísimas gracias Miguel Ángel y el libro fenomenal fantástico y bueno que nos podamos ver pronto en rota de nuevo claro que sí y sobre todo el del libro que solamente tiene 196 páginas con lo cual se lee muy rápido ¿verdad? se lee del tirón pero para que un libro se lea del tirón te tiene que picar el gusanillo y está muy bien escrito me alegro por tu que tengas esa opinión del libro gracias Juan Carlos un fuerte abrazo para ti bueno pues recordar también un fuerte abrazo también y te despido Miguel Ángel pero no sin antes recordar a los oyentes Círculo Rojo el editorial Círculo Rojo el libro se llama Desde el silencio tragedia del vuelo MH370 por Miguel Ángel Segovia Benítez con el cual ha sido pues eso una gozada 14 euros me parece a mí 14 euros sí es un precio muy razonable y se hace una lectura muy amena una cosita Nico una última cosita 14 sí con 50 me parece es la versión papel pero tenéis que recordar que también en la casa del libro lo tenéis en la versión ebook es creo mucho más económico 2 euros y algo o sea que ya el lector puede decidir porque ya hoy en día con las nuevas tecnologías alguno puede requerir formato ebook cierto también es verdad a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado el libro el libro físico tocarlo casi casi saborearlo escribir doblar las páginas pero por supuesto que que la lectura se puede hacer también por muchísimo menos fíjate con los Kindle es famoso estas historias yo no tengo ninguno pero igual me tengo que hacer con a uno Miguel Ángel lo dicho auténtico placer a ver si nos vemos en un futuro y hasta entonces cuidarse y que se vaya todo estupendamente muchas gracias Nico un verdadero placer un abrazo para también para ti y para todo tu equipo que sois extraordinarios y seguir ahí que hacéis una gran labor por la aviación y nada lo dicho quedo a vuestra disposición un fuerte abrazo y feliz domingo venga igualmente hasta luego chau Gracias por ver el video.